hoy en cracovia tenemos periodismo deluxe de nuevo tenemos a kim domenic exclusiva hola muy buenas mi exclusiva es que hoy tengo una exclusiva bien sucede la gente quiere mucho la gente la gente la gente no es tonta sucede la gente de la calle no es tonta la gente al carrer el carrer la gente al carrer la gente la gente al carrer pesado 4 y al carrer al carrer 4-0 y al carrero